Buñeco, muy buenas noches, eres considerado como uno de los mejores actores de cine de Chile, es decir, eres como el alpachino chileno. La pregunta es, ¿por qué siempre te resguarda siempre con la prensa? ¿Hay alguna mala onda? ¿O realmente es imagen esta mala onda? ¿O si en verdad te cae mal el periodista de nefarándula? Yo adoro a los periodistas de Francia. Así lo he notado esta noche, por lo menos. Hagamos una breve pausa, dos minutos y comienza el juego en vértigo. Ya estamos de vuelta en vértigo, vivo e indirecto y quedó la primera pregunta del pueblo para Lucho Ñeco. ¿Qué tiene que ver con tu postura frente a la prensa farándula? ¿Te carga la prensa farándula o es una pose? Así te lo preguntaron, directamente. Mira, lo que pasa es que yo soy un poco tímido, de verdad. Entonces muchas veces la prensa farándula, honestamente no me entrevista mucho a la salida del canal. A los actores no nos pescan mucho, pero cuando de repente te golpean como que te sorprende. ¿Ah? ¿Qué me miras tú? Te miro con los ojos, jajajaja. No, pero bueno, entonces te sorprenden y uno no sabe mucho qué preguntar. Pero efectivamente, no quiero hacer la diferencia, pero los actores de repente no nos gusta hablar mucho. ¿Castá? No, no, somos más, un poquito más reservados. Bueno, entonces yo de verdad muchas veces me sorprenden y tú estás como ahí tratando como de elaborar una respuesta. Y sí, y también, no voy a esconderlo, soy medio pesadito, ¿sabes? ¿Eres pesadito? Sí, yo cuento, o sea, la intimidad soy muy simpática. Te encuentro encantado. Mi mamá me decía que era muy simpático. Mi señor esposo, y necesita que le mande un besito, que me está mirando en la casa. ¿Qué citan? Me... ¡Ay, qué tiende! Sí, pero sí, obviamente... El lado amable del vizierta. El lado amable, pero sí, tengo muchos más lados amables. Tengo que recordarte una frase que dijiste en el 2014. He dicho muchas frases. Dijiste textual, abre comillas, la farándula es una estupidez. Cierra de comillas. ¿Lo sigues sosteniendo este 2017? Sí, fíjate. ¿Verdad? Sí, sí, honestamente, porque de repente te... A ver, a mí me gusta tener una conversación, hablando súper en serio, no tengo ningún problema en tener una buena conversación. Es más, en la calle de repente cuando te sorprenden así, tú estás hablando por teléfono, oiga, que el autógrafo, que la cuestión... Depende cómo te pillan, si es amable, tú le dices, corta el teléfono. Sí, señora, no se preocupe, lo va a ver el autógrafo. Conversa, elabora una conversación. Pero, franca, pensamos en esto. Si está la farándula, también hay un ánimo de espectáculo. Entonces, obviamente, la cosa es joder a los otros, joder y molestarlo. Y no tengo ningún problema en hablar de muchos temas, siempre y cuando sean preguntas medianamente inteligentes, te interpelen. Es decir, una buena conversación, aunque sea la rápida. Pero, francamente, muchas veces, tú te das cuenta que es una tontera. Lo que pasa es que al frente tuyo está la reina madre de la farándula chilena. Yo lo sé. 20 años dedicándose a la farándula. Y estoy dispuesto a tener un... ¿A reconciliarte con la farándula? No, no tengo que reconciliarme con nadie, encuentro yo. Pero no, fuera de broma, estoy dispuesto a tener un... No sé, un debate sobre cuánta tontera hay en la farándula también, digamos. Porque... ¿Es que sabes lo que pasa? Yo, yo... Me retracto. Me retracto. ¿Yo? Más que tontera, un segundito. Más que tontera, hay como el ánimo... Tú sabes que esto es un show, es un espectáculo. Entonces, muchas veces tú vas y preguntas y joden y joden y joden para sacar de quicio a la persona que saben que es como más o menos... ¿Ligerir de casco? Mecha corta. Comedido. Los pelados somos medio así... Mecha corta. Polvorita, sí. Es que yo creo que últimamente tú no has sintonizado a intrusos de la red. Muy bien, muy bien. Porque la verdad es que el público sabe que nosotros hacemos un periodismo de mucha entretención. Yo me creo y siento que la farándula a mí me ha dado muchas satisfacciones. Creo que es un área del periodismo de espectáculos que permite al público conectarse con los famosos. Mientras existan famosos, mientras exista la industria del entretenimiento, siempre va a existir la farándula. ¿Tú has tenido problemas alguna vez con Lucho? ¿Particularmente tú? Nunca. De hecho, le comentaba en maquillaje que tengo un gran recuerdo de una obra de teatro en donde lo fui a ver al Centro Cultural de España con un desnudo frontal que no puedo olvidar. ¡Desnudo total! ¿Qué viste? ¿En serio? Yo de ahí... No lo voy a repetir acá. De ahí Lucho, perdona que... Permiso, permiso. Permítame decirte que yo te miro con otros ojos después. ¡No! Pero ¿qué viste ahí? ¿Qué viste ahí? Es una obra de teatro. Yo que tú también me miraría con otros ojos. Una obra de teatro. Porque nosotros también hacemos cultura, hacemos entretención, hacemos espectáculos, música. Me encantó. Me encantó. Pero Jenny... ¿Qué te gustó la obra? La obra. Estaba con Katy Saloni. Ah, sí. La cultura, el proceso cultural. Muy bien. Pero yo creo que hay como un mito urbano, como que este periodismo del área de farándula que no reportea, que no hace bien la pega. No, yo no estoy diciendo eso. Yo soy... No, 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 no. Obviamente... Mira, yo me pongo en el caso. Si yo hiciera farándula, obviamente, para entretenerse, tú tenés que hacer bien la pega, ¿no es cierto? Absolutamente. Es decir, ser serio. Si yo lo único que puedo ser... Lo que pasa es que Marcelo Arimendo una vez te fue a entrevistar para eso. ¿Ser serio? Sí, claro, pero yo... Te dije algo feo, te tengo que haber dicho algo. Lo que pasa es que yo he trabajado más como... A todos les he dicho el... Solo le diste un portazo. No, no. En el área marginal. En serio. Yo nunca he estado directamente reporteando con un programa de farándula. Pero de manera tangencial, en algún lanzamiento de teleserie, nos encontramos por ahí y recuerdo que... Fue un poco violento. No, no, lo que pasa es que ya te habían entrevistado mucho. Ah. Debo reconocer que me hablaste bien, buena onda. ¿Viste? Pero ya estaba ahí como medio cansado, ya estaba ahí fatigado, medio aburrido de esta gente que te preguntaba. Es que en realidad cuando uno va al lanzamiento de teleserie, una cosa mucho más live del personaje y le preguntan 25... Bueno, cuéntanos Lucho, ¿cómo es tu personaje? Entonces siempre la misma pregunta y me imagino que por eso llega un momento... Exacto. ¿Hay alguna pregunta en particular que te moleste? No, 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 no. Es como te hacen. De verdad, es como... Seamos honestos. No quiero tirarme contra el género de los periodistas, por eso sería peligroso. Solo como yo soy actor. Pero el punto es... Pero juego al periodismo. La señora se le está quemando la casa. Señora, ¿qué siente? ¿Qué va a sentir la pobre señora? Por favor. Calor. De verdad, son preguntas media bojas. Seamos honestos. Ahora yo quiero sí hacer un... Defender a sus colegas. Creo, ¿no? Me gustaría decir, desde el punto de vista de los colegas que están en vivo, sobre todo sosteniendo un móvil noticioso... Es difícil, sin lugar a dudas. Es muy complejo mantener un ritmo y llevar una conversación donde tú quisieras tener los cinco sentidos porque estás pendiente del productor, la señora que se está quemando la casa y tratar de ser inteligente, más encima es una pega bien complicada. Es la parte compleja, digamos, que de repente uno también equivoca el rumbo de la pregunta. Lo sé, no, pero aquí hay que decir, perdona, contestando tu pregunta, no me cabe duda, que obviamente trabajan de forma seria, si no ya sería una chacota. Pero el punto es que... Trabajan de forma seria porque a las catástrofes llegan los primeros los periodistas que les ayudan, entonces tienen que aprovechar... Y es cierto, Juan Pablo. Eso también es muy cierto. Eso es lo de los amigos de presa. Pero el punto es que tú sabes que hay una forma como de torear a la gente, sacar la información y qué sé yo. Bueno, y ahí también ustedes se enfrentan a quién es más polvorita que otros. ¿Tú eres polvorita? Un poquito, sí, pero insisto. Pero te veo como una taza de leche, tío. No, es un amor. Es un amor. ¿Por qué mucho le carga tanto la farándula? ¿Por qué estás sentado esta noche en el estelar de farándula más exitoso de la televisión? Es una buena pregunta, Lucho. Es una muy buena pregunta, Jennifer. Pero somos de espectáculo, lo más que de farándula. Lo sabrás al final del programa. No, pero espérate. ¿Eso se tió el espectáculo? Fuera de broma y haciendo eco de las palabras de Jennifer, nosotros te habíamos invitado cualquier cantidad de veces y nunca habías querido venir. Siempre, siempre. ¿Nunca quise? Nunca quisiste. Soy un hombre muy ocupado, de verdad. Pero no. Pero lo estás pasando bien. Lo paso muy bien, pero fuera de broma, si uno también se samos netos, uno se pone nerviosillo de venir para acá. ¿Pero lo has pasado bien? Muy bien. ¿Cómo están en mi casa? Oye, felicitarte además por Neruda, por Karahima y por todos los personajes que estás haciendo.